Pararse en la arena como claveador es una posición que cualquier esclavo quisiera. Demuéstrense. Gánense la marca de la hermandad. Diste un golpe sólido contra un tonto mal entrenado que presume ser galo. Tal vez sea tonto, pero vale la pena enfrentarlo. ¿Otra vez? ¿Dudas que ya esté curado? Puedo demostrar lo contrario. Doctor, Crixus desea poder probarse, a beneficio de los reclutas. ¿Me doy el gusto? Ya se piensa listo. Yo también. Cegovax, tu espada y escudo. ¡Atentos! ¡Muéstrale quién es el campeón, Crixus! ¡Muéstrame! Atacó audazmente. Para lograr la victoria. Tiene buen entrenamiento. Se puede vencer no solo con la espada. También con la gente. Si no les agradas, jamás podrás gozar de tus glorias. Un verdadero gladiador debe abrazar el dolor y el sufrimiento. Hasta que su vida se le escape de su maldito cuerpo. ¡Muéstrame! Aprendan de este hombre O sigan su destino Espartaco Sigue entrenando Dóminos